Amigos de Ciudad y Poder y Reporte Querétaro, muy buenos días y primero que nada les deseo un excelente Día de Reyes y bueno, que lo disfruten mucho en familia. Pero mientras tanto, vámonos con las noticias más importantes de Querétaro en esto que son Noticias en Corto. Esta madrugada se encontró a una joven de 13 años con vida, después de que se aventara del puente peatonal que está en Constituyentes a la altura del Mercado Escobedo. La joven fue trasladada al Hospital del Niño y la Mujer en condiciones delicadas y se presume que había estado ingiriendo estupefacientes con otro joven hombre de la misma edad. Aproximadamente a las 9 de la noche del día de ayer, sujetos armados asaltaron una gasolinera en el kilómetro 20 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí en su sentido de sur a norte. Su botín fue de 15 mil pesos y hasta el momento no hay rastro de ellos. Sin embargo, ya se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Desde el pasado 24 de diciembre se han estado entregando alrededor de 5100 pantallas de televisión digital al día, esto de un total de 170 mil que se entregarán de aquí a febrero. El propósito de la entrega de pantallas es que las personas no sufran con lo que va a ser el apagón analógico que tendrá lugar en diciembre de este año. Sin embargo, hemos visto que a través de las redes sociales se han puesto a venderlas y revenderlas porque dicen que prefieren el dinero que las pantallas. El día de ayer en este mismo espacio les platicaba que Miguel Noriega, un funcionario del municipio del Marqués, fue cachado pidiendo moche a uno de los empresarios contratistas de ese municipio. Sin embargo, el mismo día de ayer el presidente municipal del Marqués, Enrique Vega Carriles, lo separó de su cargo. Y no fue solo esto, sino que Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN y Pepe Baez, el estatal, dieron a conocer que se ha comenzado el proceso para su expulsión del partido. Hasta el momento no se tiene conocimiento si va a enfrentar una denuncia legal por el video en el que se ve pidiendo 50 mil pesos a un empresario. Bueno, pues esto fue todo por mi parte, les deseo que pasen un excelente día y por supuesto me tengas informados siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Yo soy Mimo Calzada y nos vemos mañana en una edición más de El Correto. ¡Vamos a darle! ¡Gracias!